¡Felipe Colombo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Palabras de nuestra terraza. Veniste a vivir a la terraza. Vendría a poner, sí. Les cuido el pasto. Ya sé que es sintético, así que voy a tener menos trabajo. ¿Estás bien con las plantas? ¿Sos mano verde? Me llevo bien con las plantas. Me gustan las plantas. No soy tan de mano verde. No, se te complica. Algunas se me complican. ¿Tenés plantas? ¿Has tenido plantas? ¿De qué tipo? ¿Cuántas cosechas van? No, una fallida. Estamos hablando siempre de rúcula. El experto lo digamos un poco al experto. No, tenés que hacer esto. No, yo soy un desastre con esas cosas. Malísimo. Pero sí nos fue muy bien con la albahaca. Bien. Crece mucho. Florece. Hay que cortarle la flor. ¿Ya es difícil de sostener el mantenimiento de la albahaca? Mucho. ¿O la tirás ahí y aparece la albahaca? No, crece fácil. No, crece fácil. Tenés que tener cuidado con el agua, creo. Porque la puedes ahogar. El agua es un mal muy común. Sobreosis de agua. Una muy gauchita, el romero. El romero es re gaucho. Sale así tipo celvática. Sale, sale, está ahí. O sea que... No se usa... Una papa y quema. Una carne. ¿Romero? Tampoco le ponés a todo, Romero. No le ponés a nada. No, pero sabés que está ahí viva la planta. Y ya con eso te sentís. Menta. Menta va muy bien y cedrón. Y después las otras plantas esas que siempre viven, ¿no? Las que... La flor de noche, no me acuerdo cómo se llama. Esas que son los cactáceas. El jardín del aire, también todo lo que tiene olorcito. Es difícil. Hay algo muy bueno en Felipe. Me gusta el arranque. Sí, es un buen arranque. Pero nos estaba contando recién que estuvo fuera de aire en la Comic Con de Lima. Todo queremos saber. Con los Stranger Things y él fue por Rebelde Way. O sea, algo que vuelve y vuelve a explotar. ¿Cómo estaba Rebelde Way en Lima? Explotado. Tremendo. Era muy muy muy... ¿Y Stranger Things? Había una competencia. Era... Fui con mi hija. Lo más... Lo más hermoso de este viaje fue que fue 12, cumple 13 ahora en noviembre. Y fue viaje padre-hija, solo. Hermoso. Y además en ese ámbito en el que estabas, viste, yo iba a la Comic Con como personaje de la Comic Con. Entonces, mi hija como que... Que vos sos un periódico. O sea, me dicen, papá, estás en el afiche del mismo tamaño que el de Stranger Things. ¡Ay, huevo! Y le digo, claro, ¿qué te extrañas? Y me veo... Te veo en calzones en casa. Pero fue una experiencia lindísima viajar con Aurora. Y después lo que pasaba allá, porque como yo fui por Rebelde Way porque está en Netflix, y eso habilita para la Comic Con que estás en una serie de plataforma. Claro, claro. Listo. Escusa hermosa para... Qué gran fenómeno, ¿no? Todas estas series, cómo vuelven. Venía por ahí una chica a sacarse la foto, tiene la dinámica de Comic Con, ¿no? Tienes meet and greets y fotos, hay distintos combos y demás. Yo no sé muy bien cómo es eso, pero te paras en un banner... Y te sacas fotos. Y va viniendo gente. Entonces por ahí venía una chica, de más o menos la edad de Aurora, me saludaba, fotos, y le sacaba la foto a la mamá, de si iba la chica, y venía la mamá. Y me decía, yo te fui a ver... Claro. Yo te fui a ver cuando tocaron el... ¿Cuánto tiene? ¿20 años tiene...? No, 20 no, es mucho. Sí, 2001 salió. ¡Oh! ¡21 años tiene! O sea, lo vio la madre y la hija. En mitad de 2001 salió el aire acá. En Perú creo que... Yo la fabriqué pensando en vos, te digo. Algo que ver tenés con esto. Pará, el fenómeno es mundial también, porque venís de Tel Aviv también, o de Jerusalén, o no sé, de Israel. Algo pasó este año que se abrió, se habilitó como una puerta... Y venden nuevas plataformas porque vuelve a empezar la gira Cris Morena. Es muy loco. Y lo de Israel también, bueno, no sé si allá está en alguna plataforma, pero sí hay mucho público... Nuevo. Nuevo y el que estuvo siempre con una especie de nostalgia. Claro. Y hay un chico allá que se llama Gen Aronin, que hace canciones, canta canciones de telenovelas argentinas. ¿Le va muy bien con eso? Canta canciones de Natalia Oreiro, de Chiquititas, de Rebelde Güey, de Floriciente. Los pone de vuelta ahí arriba a debatir eso. Y empezó a invitar a algunos, ¿no? Invitó a algunos actores de algunas series y hace más o menos un año, un poco menos de un año, se contactaron, después me llamó Rochi Garzabal. Me dijo, che Feli, ¿te llamaron a vos? Porque nos fueron llamando por distintos lados y cada quien tiene sus carreras y sus momentos distintos, ¿no? Y después hablamos con Flor, Flor Bertotti, me dijo, che, ¿qué onda? Y le digo, creo que avanza, no sé, veamos. Era todo muy raro porque también a la distancia, a la distancia temporal y a la distancia física con Israel. ¿Pensabas que podía haber algún tránsfuga que decir que esto es...? Es que pensás cualquier cosa, claro. Llegás ahí y te comes un sapo. También había un poco ese miedo, por lo menos de mi parte, de decir, ¿y si vamos y grillitos? Claro. A mí el mundo del show Nostalgia no me entusiasma mucho, no me he entusiasmado tanto. Pero bueno, surgió esto, Israel... Anduvo bien, anduvo bien. Tel Aviv es una maravilla, una ciudad más cara del mundo, tenés Mediterráneo. No conocí mucho de Tel Aviv, fui cuatro días, trabajamos porque tuvimos que terminar de montar el show en tres días. Es lo mismo que te pasaba hace 20 años. Pero mi representante sí se quedó tres días y me dijo, no conociste nada de Tel Aviv, no sé lo que es esta ciudad. Y digo, ah, buenísimo. Gracias. Me alegro que la estés pasando bien. Y la adolescencia que ve Rebelde Way hoy, la nueva adolescencia, ¿se parece a la adolescencia que veía Rebelde Way en esa otra época? Porque tiene que haber un punto en común para que vuelva a ser un éxito con una nueva generación. Hay un punto en común porque es un producto generado, claramente, para ese público, con todas las consignas que requiere... Ahora tiene un nombre, fui a hacer un podcast una vez, me invitaron a hacer un podcast para hablar de series Coming of Age. Claro, Coming of Age. Sí, claro, sí. Hay muchas películas. Es el género en sí, atravesar, es como viaje iniciático. Madurar, sí. Atravesar una etapa y demás, ¿no? Entonces tiene todos esos elementos. Rebelde Way, claramente, cuando se hizo, además, yo me acuerdo que Cris y la autora se encargaron de hacer como una especie de entrevistas en distintos tipos de colegios. A ver qué eran las problemáticas de los... Veníamos de chiquititas y queríamos como... Cris quería como girar un poco eso e ir hacia el público adolescente. Entonces tiene todos esos puntos en común, ¿no? La búsqueda de identidad, la pelea con el... Sigue siendo lo mismo, digamos. Esas cosas nos pasan a todos, un poco toda la vida. Después uno va aprendiendo, moderando. Pero creo que la adolescencia ahora es muy distinta a la que viví yo y la que vivió esa generación. La ves por tu hija, que es una preadolescente, pero que está un poco corrido todo, a los doce ya. Sí, claro. Bueno, yo retrasé lo más que pude el momento de que viera Rebelde Way porque considero que es una serie para más trece seguro. Porque se tocan muchas... Ahí viste, ahí viste cuando te decían, te tengo que hablar a mi hija de algunos temas que... Sí, sí. Si no es por ustedes hubiera tardado dos años. Mis papás no me la dejan ver, decían, pero la vio en la casa de mis primos, nos decían en la época. Entonces, bueno, me senté mucho con ella a verla. Y a ver también, ella la empezó a ver porque muchas compañeras, compañeros del colegio la veían. Claro, claro. Eso también cambió. Mucho compañero, varón, hetero cis, que se enganche y la ve, sin ningún prurito. En nuestra época era como, no, eso es cosa de chicas. Esa es de chicas, sí. También mucho más crítico con muchas cosas que pasan en la serie. Tiene cosas que, por supuesto, están fuera de agenda de ahora y que están mal abordadas, probablemente. No, están mal abordadas en ese contexto. Desde otra época. Desde otra época, claro. No, no, por eso, en comparación a la época de los adolescentes, pero tienen mucha más crítica al respecto, sin la cancelación inmediata. Claro, sin juicio. Lo pueden disfrutar, ven, y lo cancelan. Lo que es muy loco es que no es una serie, es una tira. Claro. Es una tira, son 250 capítulos. Eso, para mí, si te engancha la serie... Y Aurora la vio ya tres veces, y tiene que ver que la vieron cinco veces. Para mí es un éxito. Si te engancha la serie, yo creo que la última novela... Hablamos con La Mote el otro día, no hay más novela. Y digo, El Patrón del Mal, esa... Si estás enganchado... Ah, con La Mote hicimos un novelón, hace poco. Está bueno que haya cien capítulos. ¿Cuál? La 1... Ah, que terminó marzo este año. No me acuerdo, recuerdo el número. No se acuerdan el primer día. No, 1, 12, 14, ¿no era? No, 1, 14, ¿no era? No, no, terminó marzo este año, terminó. Sí, exacto. Novelón. Fue la última novela. Ahora es el primer momento que no hay ninguna novela argentina al aire. No hay ninguna novela al aire. Es raro. Es raro, es un género que parece... No creo que sea el género así, hay algo ahí raro, ¿eh? Pero es caro. 1, 5, 18. Es porque es caro. 1, 5, 18. No sé por qué es, creo que hay... Porque la novela funciona, hay novelas que funcionan. La mayoría no son de acá, ¿no? Las latas funcionan mucho. Tienen códigos muy de telenovela. Muy claro. El malo es claramente malo. El bueno es muy bueno. La buena es... El público hoy no le exige a la novela que tenga la calidad de una serie semanal de Netflix. Ponerle, ¿viste? Me acuerdo que salió la serie y le criticaban si representaba bien, si representaba mal. Y en realidad, digo, también la novela debe tener algo como... No sé si fábrica de chorizos, pero tiene un ritmo de producción que no es el mismo de una serie. No, más diálogo, menos producción. Claro. Telenovela, tenés que estirar el primer beso de los protagonistas. 40 capítulos. Cuando ahora en una serie vos... A los 10 minutos están... A los 10 minutos tienen hijos. ¿Vos lo notabas eso en el guión? O sea, a medida que ibas recibiendo el guión te dabas cuenta que algo estaba estirándose. A mí siempre, sí. Hago telenovelas desde los... Cuatro años. Siete años. Y ya cuando llega el libro decís, ok. Acá tengo que informarle al televidente que a Clemen lo metieron preso. Ok. Porque a veces que llegas a, no sé, invierno, 8 de la mañana, julio, jueves, cambió, giró la novela, no es más comedia, ahora es un... Ahora es... Ahora te quedaste ciego. Ahora es policial, sí. Pasan esas cosas. Yo pasé de una novela de jugar al fútbol a una trata de blancas, una cosa rarísima. Entonces, bueno, acá tengo que informarle a la gente que a Clemente lo metieron preso y que Matías, staff prófugo, pero que está escondido en la casa. Entonces, vos y yo vamos a hacer esta escena en la que informamos eso mientras tomamos los mates. Contención sexual. Contención sexual que se va a resolver de acá a dos años. ¿Cuál es el giro más bizarro? O sea, ¿sabes cuando sos el comodín? A mí me pasa a veces mucho eso. Digo... ¡Ay, soy el comodín! ¡Ah! Soy el comodín. No te puedo creer. O sea, yo estoy acá para enterarme de esto, no para que a mí me pase algo, sino que se lo tengo que informar a otra persona. Soy el comodín. Varias veces preguntamos, ¿giro más bizarro que te ha tocado? Acá Diego Ramos, me recuerda Juan, contó en verano 98, Cluster World se hace monja de la nada. En un giro bizarrísimo. ¿Te tocó protagonizar o ser parte de una novela? He tenido... En una empecé... Empezamos haciendo comedia y tuve un accidente de auto y mi personaje volcó a drogadicción, trasplante de hígado, era adoptado. ¿Por qué? Era así, chocó. ¿Trasplante de hígado inesperado? Chocaba con el auto del papá que tenía una cupé fuego y la amaba. Y a partir de ahí como que hubo un pico, ¿no? La gente como que se encontró con el drama de se muere o no el pibito. Y resulta que necesita un trasplante de hígado. Nadie es compatible. ¿Por qué? Porque es adoptado. Lo cual le pega re mal al pibito. Y entonces, ¿qué pasa? Entra a consumir droga. No, pero aparte, de golpe, la crítica especializada ahí. Qué valiente que está tocando el tema de los trasplantes, una serie comprometida, ¿viste? Un giro de guión. ¿Cómo se llama? Y honrar la vida, ¿viste? No, son de fierro. Son de fierro. Mi papá era Laporte, que me enseñó a hacer mate. Me echó de un motorhome porque le inundé el mate hasta arriba. Y con un uruguayo el mate. Un mexicano y un uruguayo. Con un mate por medio de la gama. Es un chiste. Pero en esa misma novela, mi tía era... ¿Mi tía? Sí. Mi tía lo hacía... Ay, una actriz, ahora no me acuerdo el nombre. Tiene un accidente. Venda, vendaje. ¿Cómo sale la actriz? Vendaje, vendaje. La echaron, la echaron y pusieron a cualquiera. ¿Verdad? Se fue, sí, se fue. Y cuando, en lo que... Es como la pareja de Galicia, ¿viste? Que parecía otra. En lo que sabían quién podía hacerlo, porque fue de un momento a otro. Pasaron seis, siete capítulos con vendaje. Al décimo le sacan el vendaje. Y era otra actriz. Era otra actriz completamente distinta. Un problema en el contrato de la actriz que la decidieron. No sé qué pasó. Acá una actriz me aporta un gran dato. En una, a mí se me moría el marido y resucitaba en otro actor. Hermoso. Problema de guión, viste. Hermoso, hermoso. Bueno, la... Yo creo que si... Yo creo que si... El problema es tomarse demasiado en serio la telenovela. Si te la tomas muy en serio, claro. Querés ver Breaking Bad. O querés ver, no sé, alguna serie de ahora. Pero si no te la tomas tan en serio... Y es pasatista. Es para acompañar en la casa diario. Pero la novela te da el sueldo y el teatro te da el prestigio, si querés. O la novela también te da una cosa. Ojo que hay gente que al teatro le ha dado muy buen sueldo. Sí, también. A mí la novela lo que me ha dado es un ejercicio tremendo. De adaptación, de ejercicio de realmente llegar al capítulo 98. Sacás adelante cualquier cosa. Julio, frío, 8 de la mañana, don Torcuato, descampado y solucionar rápido ahí que... Mirá, murió tu mamá. Oficio. Claro, te da... Ahora tu mamá es esta. Y ahora sosiego y tu mamá cambia el cena. A mí me gusta la novela. La he hecho desde muy chico y es un lugar... Me gusta el set, me gusta el ambiente, me gusta el equipo de trabajo y estar ahí meses con un equipo. Te volvés un poco así. Por supuesto que el teatro tiene otro tiempo, otra mística. Podés lograr como actor llegar a ciertos lugares que la telenovela tal vez no te da tanto tiempo. En la telenovela necesitas algo más inmediato. En el teatro tenés el ensayo, el error, la prueba, la búsqueda, la mística misma del teatro, el público en vivo. El cine tiene lo suyo también. Con un amigo decíamos que la televisión es comida rápida, ¿no? La comes rápido, la hamburguesa está buenísima, las papas son increíbles. Y te olvidas rápido. Y te olvidas rápido. El cine es como ir a un buen restaurante. Elegir una linda mesa, tomarte un buen vino, ¿no? Elegís dos o tres cosas que querés. Ojalá lo que pasa ahora con 1985 se recupere las ganas, ¿no? Sí, claro. Porque está todo agotado, la gente yendo. Y se había perdido un poco la pandemia. Las críticas son buenísimas. Pero nos dejó la sensación de... ¿Y si lo puedo ver en el living de mi casa, viste? Y la verdad que está buen ir al cine. Sí. Como plan. Y está buenísimo que lo puedas... Es que claro, el plan de ir al cine es eso, es un plan. Ir al cine, como ir al teatro, es un plan ir al teatro. Entonces, como actor y demás, cada área te da distintas cosas. Lo interesante es seguir aprendiendo. Es Felipe Colombo el que está con nosotros. Tenemos muchos highlights de la carrera. Sí, sí, sí. Yo, la verdad que estoy tentado porque dice... Estuvo en el baño más famoso de la Argentina, desarrolle. No sé a qué se refiere. No sabemos cuál es. No sabemos. Nosotros, nota de productor, te sorprendan al aire. ¿Buscamos qué baño es? ¿Le podemos preguntar a la gente que mande de qué baño estamos hablando? ¿El baño más famoso? ¿Cuál sería? El de... No. El del Ministerio de Economía, Vudú, que Felisa Michelli tenía... Sí. ¿El Ministerio de Economía? ¿Está en Puerto Madero? No. Ok. ¿El baño más famoso de la Argentina? Sí. El baño de cemento. El baño de cemento. No, pero me habría gustado alguna vez conocerla. El Casa Rosada. No te hubiera gustado. ¿Casa Rosada? ¿Casa Rosada? No, no. ¡Ah! Se hizo una serie. ¡Carmel! Estuve en el baño de María Marta García Olson. En un cumpleaños. No, vení. ¿Fuiste a deponer? No, no, no. ¡Carmel! Por eso tiré Puerto Madero. Por eso tiré Puerto Madero. Yo tiré Puerto Madero por eso. Puerto Madero del Tranquilo. Es impresionante la historia... Hay muchos baños. La historia de los baños. En Carmel fue antes o después del hecho. No es una mala apreciación. Muchas cosas pasan en los baños. ¿Ese baño? Sí. De hecho, yo no sabía que era ese baño. ¿Fuiste a comprarla? No, no. Fui a un cumpleaños. ¡Ah! ¿De Carrascoza? No, del abogado de Carrascoza, que se quedó con la casa. No, que se quedó con la casa. La vendieron. Claro. Y la alquilaron. El abogado se la dieron parte de pago y se la vendió alguien. ¿Se alquila para fiestas la casa del abogado? No, no. Se alquila. Había gente, una familia que vivía ahí y había un cumpleaños del hijo. ¿Es tu una presencia o eras amigo? No, no. Era amigo. Soy amigo. ¿Es alguien famoso? ¿Es alguien famoso? ¿Es alguien famoso y está viviendo en la casa del abogado? No, no, no más. Fue como ese verano. Y fuimos al cumpleaños, fui al baño. Le digo, un baño, el de abajo está ocupado, anda al de arriba. Voy al de arriba, escaleras, tal cual lo vieron en la serie. Siento una vibra rara. No, no. No sentí nada. La verdad que cero sensación. Me sale bien lo que tenía que hacer. Bien. Y el momento giro y hay como una viga. Sí. Salís a un jacuzzi y dije, qué lindo jacuzzi. Una bañadera grande. Y una viga que atraviesas y le digo, cada viga está mal puesta. Alguien se va a matar. Alguien se puede lastimar. Alguien se va a matar. Alguien se puede lastimar. Alguien puede salir herido. Felipe es muy arriba. Mira el motivo. Está bien, está bien. Bajo las higas de los pies y le digo, che, ojo, el baño de arriba, ¿lo sentiste? Había presencia. Ya, dije, voy, tendría que haber sentido algo. No, no, te decía por la... ¿Qué? ¿Qué tendría que haber sentido? No, porque es el baño de... Acá el de los pitutos. Hay que alquilar. Yo soy lento para esta cosa, ¿viste? Y le digo, pitutos. Ay, la miraba a Cecilia. A la madre mija. Los pitufos. ¿Qué pitutos? ¿Qué servieron? Ah, mexicano, ¿viste? También pitutos. Mirá la parada. Ah, es... Ah, es acá. Sí, y a partir de ahí la fiesta cambió a... Che, qué rara vibra tiene esta. De ahí se fueron a tomar un limonchelo al clubhouse. No, no sé. Unos guardias de seguridad, una masajista. Es insuperable. Toda la ruta. Insuperable esto. Y la persona, perdón, ya que estamos... No, sin que digas el nombre. Pero la persona que elige ir a pasar un verano a la casa... Sabiendo, supongo. ...ultimaron... Yo no sé... Sí, yo no sé si cuando la alquilaron sabían, porque cuando me lo contaron es como que también se... O si la alquilás más cara a un morboso. Claro. No, creo que el alquiler estaba un poco más abajo. Y eso... Y... Y... Algunos ambientes quizás no da... No se fecha... Mirá, te lo voy a dejar este verano un poco más que ahora, pero no levanten la alfombra, eh. Porque... Conclusión, ¿cuántas historias de baños? No, es impresionante. Pintó Puerto Madero... Muy buen tour, muy buen tour para vender. Cemento. Los baños. Sí. Esto ya es insuperable. Es insuperable, pero hay muchos highlights igual, eh. Guido Casca te fue muy fuerte jugando al fútbol. Ah, me entró durísimo. Me entró durísimo. Innecesario, además. A destiempo totalmente. Casca. Sí. Me cascó, pero grosso, eh. Un partido que además... Nada, nada, era... No se jugaba nada. Era... Nada, nada. No era por los puntos. No, era por... No sé, hacer un poco de aeróbico o algo. Ni siquiera había... Creo que no había ni siquiera una... Una... Una motivación... Animosidad. Animosidad. Guido reconoció haberle destruido los meniscos a Luciano Pereira. Que juega, juega. Muy bien, sí. Que juega de boca, sí, sí. Muy bien. Yo no creo que juegue tan bien, pero se ve que... Pero yo era del América. Algo no. Yo jugué... Me probé en los Pumas de la UNAM. ¿Y? Y quedé... Llegué a la última instancia, pero... Vos me ves ahora así, con este cuerpo, pero en ese momento... Quince. En ese momento yo era muy chiquito. No como ahora, que estoy ya muy embarmecido, muy trabado. Y... Y entonces... No entiendo las risas. Vengan a ver sexo. ¡Ah! No, no, no por mí, eh. Para que vean cómo hacían. Sí, sí, sí. Si fuera como Diego. Y el entrenador, el preparador físico dijo... Mirá, jugás bien. Podrías... Yo jugaba en una escuela de fútbol de Miguel España, que era ex jugador de los Pumas. Y me dijo, andá con... Decile a Miguel que este semestre te prepara el físico y ya te venís directamente en seis meses a los partidos de pretemporada. ¡Muy de arriba! Y... Y justo salió casting de chiquitito. Te agarró un guido casca. ¡Ah, ok! Dejaste el fútbol por la actuación. Y porque yo venía seis meses nada más. Acá. Yo venía a ser chiquitito en México. Es una historia cruzada con Argentina de siempre, de chico, de todo. Y ahí se truncó mi carrera futbolística. Mirá. Y ahora viene Argentina-México, no sé si... Sí, no me digas. Siempre es como... Todos los mundiales tocan jugar con México. Es horrible. O el último no. Es horrible. ¿Tenés miedo, Felipe? Sufro. Sufro por ambos lados. Por lo menos esto no es instancia de eliminación. Siempre es instancia de eliminación. No. Lo cual le damos... Es fase de grupo igual que el segundo partido, que puede ser un tiro de gracias si México no le va bien con Polonia en el primero. Es un día muy difícil para mí. Aparte deben hinchar los gobelins de todos lados, ¿no? He gritado goles al revés. Claro. Claro, Argentina... Bueno, el zapatazo de Maxi López. De Maxi Rodríguez. De Maxi Rodríguez, perdón. Pero México gana uno a cero y es un baile. Argentina lo empata y sobre el final lo gana. Ahí tenías tres goles para gritar. Bueno. ¿Cuál gritaste más? Tranquilito los dos primero. El uno y el empate. Porque hasta que no se termine... Pero el zapatazo que metió... Lo grité por el gol. Me acuerdo que estaba en casa con... Había muchos mexicanos porque estaban grabando una serie mexicana acá. Había muchos mexicanos y dices... ¡Gol! ¡No! Como todo en... Lo grite y lo sufre. Lo grite y lo sufre. Es intenso el público mexicano, sobre todo el mundialista. Yo lo he visto... Bravísimo. No está bueno gritarles un gol en la cara. No. No, no, no. Pero se entendía. Había... Es una historia muy difícil. Que vivimos los argentmex. Es muy complicado. Termina. Jugamos como nunca. Perdimos como siempre. La clase que... Ese mundial... No. El siguiente mundial México tenía una selección que a mí me encantaba. El chicharito venía empezando a funcionar muy bien en Europa. Había muchos jugadores mexicanos que estaban jugando muy bien en Europa. Y había muchos de la vieja guardia, los rudos de la selección. Por ahí andaba Cuauhtémoc todavía que entraba cada tanto. Y esa selección... Esa selección yo quería por lo menos una semi, ¿viste? Un cuarto semi, la quería ver ahí. Pero la verdad es que también quiero verlo a Messi levantar la copa. Entonces, es complicado. Me gusta. Yo creo que es el momento. Pará, un párrafo de El graduado con Nacha Guevara. Dame algo. De toda esa historia que viviste, una frase tiene que haber que haya quedado para la historia. Nacha desnuda, ¿no? Nacha se... No, vos te desnudas. No, Nacha. Nacha desnudo frontal. Frontal, prosenio, delante de todo. Fuerte. Sí. Mirá, yo te voy a contar dos años. Una que el primer ensayo general que hacemos con Nacha saliente, que tenía que hacer el desnudo, en escena, porque ya lo habíamos probado antes abajo, en camerines, habíamos hecho como una intervención con el director. Yo iba al camerín, me quedaba ahí, Nacha salía del baño con una bata y... Había como que romper un poco esa parte. La primera vez que lo vamos a hacer en ese... Yo estaba muy presionado, muy nervioso. Era como que yo tenía la presión de... Venía de Rebelde Boy. Entonces, yo me auto presioné mucho con tengo que demostrar que soy actor de teatro, de raza y que vengo de familia de actores y que bla, bla, bla. Aparte con Nacha Guevara. Estás hablando con una número uno. Nacha Guevara, Felipe Fernández del Paso, que era el director. Era como... Bueno. Estaba como muy presionado con eso. El primer ensayo general, tiene que salir Nacha y desnudarse. Digo mi pie, que ahora no me acuerdo cuál era. No viene Nacha. ¿Dónde está Nacha? Porque... ¿Dónde es el pie? Está Nacha. No viene Nacha. Lo veo el director que se levanta, va por toda la platina. Nacha. Vuelvo a decir el texto mío, no sé qué, no entra, no sé qué. Y lo escucho al director que le dice... Escucho... ¡Hazlo! Felipe, da el pie. Pie. Sale Nacha y lo hace. Y cuando termina, me cuenta Nacha, me dice... No podía salir. Me dio... No sabía. No me... Yo veía a Nacha Guevara. Nacha Guevara... Por eso te animó más, viste, si ella tiene un poco miedo. Claro, dije... Fue un gran aprendizaje para mí. Claro. Fue un gran aprendizaje de que esto se construye a través de los años y las experiencias que uno va teniendo como artista y como actor. Porque uno da por hecho que... ¿No? Nacha Guevara no va a tener ningún problema. Se paralizó. No. Y tuvo que venir el director con un oficio, no a consolarla ni nada, a decirlo. Lo vas a tener que hacer delante de una platea llena. ¡Hazlo! Es que me hizo acordar, nada que ver, pero me hizo acordar a Jerry Higuaín contando que el viejo le dijo cuando estaba yendo al Real Madrid, asustado por la gente con la que iba a laburar, que el viejo le dijo... Son como vos, eh. Son como vos. Tienen trayectoria, pero son como vos. Y acá de repente a Nacha le pasó algo que quizás te debería haber pasado a vos. Y me podría pasar, y me puede pasar. Pero lo que acabo de decir es fundamental. ¿Qué tiene? ¿Qué es la trayectoria? Experiencia. Esto se hace teniendo experiencias. A mí particularmente en mi vida y en mi carrera me pasó algo muy bonito, muy increíble, que fue participar de una serie que a mis 17 años de pronto era súper conocido en otro lugar donde yo no había nacido, en otro país donde yo no había nacido y en otros países a los que nunca había ido. Y fue muy interesante. De toda esa experiencia, ¿qué es lo que más exitoso fue para mí? Que hasta la fecha la gente con la que lo hice son mis amigos, son mis mejores amigos. Esa es la experiencia que tuvimos. Y somos muy amigos yo creo que porque atravesamos una experiencia muy intensa juntos y esa, viste, es como los amigos de la secundaria cuando pasas cosas... Obvio. El viaje agresado. Momentos juntos. Exacto. La experiencia. Se formaron. Y después que yo usaba unas pantuflas, todas en el camerín y un día Nacha me cagó a pedo y se me dijo, Felipe tienes 20 años, no puedes usar pantuflas de viejo, no sé qué, me cagó a pedo con las pantuflas. Y cambiaste por... Dice, yo te escucho venir, porque yo antes de entrar a la escena pasaba por el camerín de ella a saludarla antes de función y dice, te escucho desde que salís de tu camerín hasta la puerta del mío con las pantuflas. Y cuando terminó la temporada se las enmarqué y le regalé un cuadro con las pantuflas. Bueno, bueno. Escuchame, tengo experiencia paranormal, tengo dinero enterrado, tengo beso de lengua con gato. Mirá que la lengua del gato no hay nada más ápera. Y aparte pasa por todos lados. Impactante. Tenemos, no sé si quieran elegir alguien el menú. El dinero enterrado... A mí me gusta el dinero enterrado. A mí me gusta eso. Fuerte. Dinero enterrado y experiencia paranormal van de la mano. Van de la mano. Porque hay un mito en México que es... Yo viví mucho tiempo. La familia de mi mamá tenía una casa muy vieja de la época de la revolución. Una casa divina, enorme, pisos de madera que rechinaba. Un patio, un jardín muy grande con una fuente en el medio que tenía ya su historia, la historia de Mirtala, que era la mejor amiga de mi abuela. Tuvieron una charla en esa fuente y cuando llegó la familia, mi abuela le dijo a la familia, che, llamen a Mirtala porque la vi muy mal y todos le dijeron, venimos del funeral de Mirtala. ¡Uh! Se suicidó. México místico igual. No, encima. Dicen que ese tipo de casas antiguas y demás, si hay fantasmas, si hay presencia, es porque hay plata enterrada. Porque en la época de la revolución, el dinero, para que no te saqueran y todo lo demás, se enterraba. Mi mamá, mi mamá poseó, hizo pozos por todo el jardín de esa casa. Recuérdame. Sí, hizo pozos por todos lados. Ella dice que no estaba buscando la plata, dice que estaba buscando las llaves de la fuente porque se acordaba que la fuente tiraba agua y no sabía dónde estaban las llaves. ¿Enterrada las llaves? No, estaba buscando. Obvio, obvio. Y ponía cal en las puertas de las habitaciones. Dice que pará, que no entraran los bichos, pero también es una manera de frenar las presencias. Pero yo dormí en un cuarto muy grande. ¿Creciste con eso? Yo crecí con eso, había un vitral en el medio del living. Cuando entraba la luz, el living se pintaba de rojo y demás. Pero yo dormía en un cuarto muy grande. Tenía una cama medianamente chiquita y una silla al lado. Que era, no sé, una silla por si venía mi mamá, leer un cuento o algo. Y durante toda esa época, yo tendría cinco o seis años, siempre me iba a dormir, se iba mi mamá, y venía una persona, se sentaba en la mesa, en la silla al lado mío. ¿Qué persona? Persona. Persona, 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 persona. Pero escorpórea, la veías perfecto. Viste, cuando lo ves, cuando ves de rabillo. Sí. Ya medio dormido, era más chico, pero yo me acuerdo de ver. Una persona era más chico, entonces no había una cosa de miedo. Era más como... Yo era... Como notarán, me gusta mucho hablar. Entonces... I see dead people. Le hablaba con esta persona. Te contestaba. No, no, no. Es una persona que quedaba sentada, así, así como estoy, pierna cruzada adelante. Espíritus chocarreros. Muy bueno. Una presencia de boliche. Y se quedaba sentada mirando para el frente. Nunca giraba a mirarme a mí. Siempre miraba al frente. No hacían contacto visual. Nunca me miraba a mí. Felipe, la casa hoy, ¿quién la tiene? La casa, creo que está en venta. ¿Es de tu familia todavía? Es de la familia de mi mamá, sí. Mirá. ¿El baño? El baño. ¿Has cruzado María Marta con esto y todo? Sí, ¿no? De alguna manera. Sí. Nunca encontramos el dinero. Pero, o sea, casa aguantó. Pero sí, un par de pitutos. Sí, un par de pitutos. Muy loco. Que en México no le decimos pitutos. Decimos pitutos. Lo más extraño que mezclás de cocina argen mex, ¿o no? ¿O no quedó algo? Sí, sí. ¿O si mezclás todo? Cholipán con tortilla. Hace un tiempo que no como más carne, pero se hacía mucho ese menú de taco. Taco de asado. Claro. Lleva la tortilla. Polenta con mole. Muy bueno. Buenos cruces. Me están hambre igual. La polenta con mole queda muy bien. Bueno, empanadas de guiso de chorizo en su momento. Ahora lo hago con otras cosas, pero hay un tipo de tacos que se llama tacos de canasta. Son como los tacos que te llevan en una canasta, uno en bicicleta, a la puerta del trabajo. Y siempre son de papa, de chorizo, de frijoles. Bueno, buen cruce. Pesadísimo. Sí, sí. Bueno, frijoles con asado. Siempre combinar un poquito de... Sos un hombre de radio, claramente. Tengo un último, una reflexión del siguiente tema. ¿Mujer vestuarista? Sí. ¿Madre vestuarista? Sí. ¡Sacá del agua, Freud! ¡Sacá del medio! En el momento de enamorarse, por ahí decís, ¿no por esto o al revés? Sí, por esto. Nunca lo pensé. Nunca lo pensó. También mi vieja, debo decir, no solo es vestuarista, hizo mucha... Mi vieja principalmente es actriz. Ajá. Entonces, creo que en su momento no lo asocié directamente con... Es vestuarista. Claro, claro. Hizo producción, hizo vestuario. Está en el mismo universo. Pero hubo un momento en el que uní las dos cosas. Ya, pará, pará, pará. Tiene sus ventajas. Y tiene sus ventajas. A mí me gusta mucho vestirme y montarme, me gusta la ropa, me gusta probarme ropa. Entonces, por ejemplo, esa es una ventaja, ir a comprar ropa juntos... Y que te asesore. No solo que nos asesore, sino tomarnos una horita de probador. Bien, disfrutando. Sí, sí. Me pruebo, ¿qué te parece? Aurora también. Somos todos como que nos gusta la montada. Después hay otras cosas que no tanto. ¿Tenés una radio? No, es una 808. Una caja de ritmos. Pensé que era una radio, porque hizo radio mucho tiempo y hiciste radio mucho tiempo. Y también tenés banda y música. Sí, ahora estoy... Bueno, mañana me junto con mi productor. Que mi productor pegó un trabajo en un yate, en estos... ¿no cómo se llama? Un crucero. Me dejó el disco colgado. Pero ya volvió Alan Vega y lo tengo atado con una cadena en su estudio. Estamos terminando lo que sería como un primer disco. Ya tengo tres temas subidos a Spotify, que era lo primero que quería hacer para hacerlo y para hacer todo el proceso. Es algo que nunca me había tocado hacer haciendo música. Siempre estuve con bandas y siempre estuve en un proyecto ya armado. ¿Viste banda con Benja Rojas? Con Benja, con Cami. Salió Luisana, vino la China... No, pero estoy mezclando, no lo sé. No, eso fue... Vino Luisana y Benja viene mañana. Casi Ángeles, claro. Con Lali. Camila Ordonada. ¿Benja viene mañana? Benja viene mañana. Ahora tengo que grabar una anécdota por la mitad. Me tiene que traer unos alcauciles que me consiguió de la Feria del Alcaucil. ¿Quién es que te...? Ah... Sí, si era al revés. ¿La Feria del Alcaucil? ¿La Feria del Alcaucil? Claro, la Feria del Alcaucil. Todos los años voy a la Feria del Alcaucil. ¿Dónde quedan? ¿Quedan la plata? ¿Quedan la plata? Sí, los alcachoflas platenses. Muy buenas. Sí, sí. Fuimos este fin de semana. El aguacate y la alcachofa. ¿Y Camila? ¿Y Camila? ¿Hablas con ella? Sí, sí. Hablé con ella hace poco. Estuvo acá. Vive en el sur. Se armó su casa. Está en otra sintonía. Totalmente. Totalmente en otra sintonía. Me gustaría cerrar esta nota con un abrazo de actor. Creo que ustedes dos se lo tienen que dar. El abrazo de actor es intenso. ¿Saben lo que es el abrazo de actor? ¿De qué tipo? ¿En qué momento? Te encontrás con Julio Chávez Cancela. Es un abrazo fuerte. Se toca en la cara. Nos agarramos los brazos. Bien. Estreno. Acaba de estrenar una película. Estrenaste. Hace mucho que no nos vemos. Ok, ok. Clemenes, acaba de estrenar una película. Caminando por el estreno, alfombra roja. Saludando diversos personajes. Y de repente... Y de repente... Se vieron. ¿Por qué se tocan así? El gesto... Estás intacto. Estás intacto. Sí, hermoso. Hermoso. Qué lindo lo que estás haciendo. Gracias Felipe. Muchas gracias por venir y por abrazarlo. Así es nuestro primer acto. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Creo que esta vez lo logró. Esta vez lo logró. Ahora sí. Señalan de lejos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Porque después está el abrazo de actores en restaurant. Que coinciden y no se conocen tanto. Es lindo la vez. Es la primera vez que se ven. Que se ven, claro. No se conocían. ¿Por qué nos tenemos que saludar? Porque los dos somos actores. Y los dos sabemos que somos actores. Pero no nos tenemos que saludar. Es verdad. Es una buena pregunta. Es como... Ah, vos sos de los... Sí. De los míos. Tenemos un saludo y todo. Gracias Felipe por venir. Un placer enorme. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Felipe Colombo. Sí, señor. Dale.